¡Suscríbete al canal! 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 Oh, oh, fuck Vale, otra vez Venga, yo me voy así Vale, no, no, regresate, regresate Uf, uf, uf Vale Venga Sí, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos a volar, vamos a volar He morido Vale, otra vez Venga, ¿cómo es? Elige tu destino Para comenzar Qué retrasado Vamos a ir por la Breaking Ball Vale, pero primero levantémonos Pongámonos derechos Vale, vete a la mierda Chau Venga, vamos a ir por la mierda Quiero parar en la mierda Don't stop your party Yeah, yeah, yeah Quiero parar en la mierda Don't stop your party Vale Párate Y vamos Vale, me ha destrozado entero Es que sigo vivo Vale He caído en otra planta Oh, 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 oh Oh, 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 oh Toma ya Que pro Que pro soy Dios mío Vale, esto no tiene sentido Pero ya lo pasé, ya lo pasé Vamos Vale, no sé cómo va a ser Ah, vale Oh, 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 dios Oh, 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 dios Oh, dios Oh, dios Venga, ya Que tío más guapete Vale Me han dado a la mierda Oh, 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 dios Venga, a ver Levántate, tío Vale Lo ha foqueado Con Justin Bieber y su padre A ver Vale 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 A ver Tío, sube Vale Me he salido De la bicicleta Timmy, salte conmigo No, Timmy 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 Pendiente Que tu padre se va a agarrar Vale Estos tíos parecen Epilecticos No saben cogerse de las cosas Agárratela ¿Vale? No, no, por allá Oh Fuck Oh Fuck Oh Fuck Nigga Oh, sí, sí Sal de Timmy Sí, papi Sí Que no pare la fiesta, Timmy Que no pare la fiesta Yo me voy Con cuidadete Vale Ya he escoyetado a Timmy Completo Y yo me quiero Y me mete una Una espadilla Por el lado Y a Oh, sí Oh, sí Oh, sí Nigga Oh, sí Ah Bueno Ya p пользовó Disguna Vamos Más velocidad Spinning 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 Y fuera Oh Dios Oh Dios No Es About Tan cerca De nuevo, de nuevo, de nuevo Fuck the levels Fuck the levels Fuck Timmy, fuck everything Fuck everything Fuck everything Vamos, venga Venga, que me hago la bicicleta aquí en Temerocho, ay, mi clavado Ahora sí, ahora sí, ahora sí Fuck the level Fuck the level Fuck the level Caballito, caballito Ah, pero es que me clavo en el ano Ah, pero sigo, 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 sigo No, me he salido de la Vamos, nada entre sangre Nadando en la sangre Venga, ahí sí, ya A tomar por saco Venga, muerta una Queda el bebé pendejete que se va a morir fácil Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Voy, 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 voy No, señor Vale Tengo al Tiete este que salta como joya. Salta como cuando la joya se te para, bueno, así. Vale. ¿Cómo ha quedado este tío? Ha quedado en cuatro. Dios mío, pobre tío. Supuestamente, vale. Ya me he clavado una en el ano. Vale, tiene una mina ahí arriba. Ay, que toma, tío. Te han volado todo. Te han volado completo, tío. Es que mira como cae el tío. Vamos a ver que este Tiete aquí... Vale, son maderas, creo. Vale, ahí hay una mina, no la he visto. ¿Y qué hay que hacer? Hay que saltar entre... Vale. Entre maderas. Oh, fuck. Me están tirando flechetes. Ah, tío. Bien, tío, claro. Me he sacado. Vale, qué bonito. Esto lo paso. Veamos. Bueno, chicas, aquí viene la aventura en el tiempo con Soliver. Jajajajaja. What? Vale, qué genial. Ok. Pero salta, tío. ¿Cabe saltar? Vale. Vale. Barriles de mierda. ¿Cómo salto los barriles de mierda aquí estos? A ver. Vale, genial. Oh, tío. Vale, ¿ahora qué? Oh, tío. Oh, Dios. Oh, Dios. Un campo de fuerza. ¡Fuerza! Vale. ¡Fu-fue! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!